¡Hey! ¿Qué tal amigos de PX Sports? El día de hoy me vine a la Laguna de San Luis a Tezcat que se encuentra en Guadalupe Victoria, en Puebla. ¡Síganme en esta aventura! Hoy venimos de Exploradores. En esta ocasión no traemos guía, pero es una laguna que está bastante fácil el acceso. Y estamos rodeando un poco la laguna para poder llegar a una pequeña playita que tiene allá abajo. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va con esta bajadita. ¿Por ahí? El camino está un poco resbaloso, hay mucha piedrita. Entonces te recomiendo que te traigas guapita para que tengas tu mejor agarre. Ni con bota. Las recomendaciones no pueden faltar. ¡Au! En este tenderismo. Bota, por supuesto, gorra, bloqueador, algo para tomar y mucha actitud para poder bajar. No, se ve padre. Y no desde aquí. ¡Uh! ¿Cómo van, chicas? Cansado, bonito, pero bien. Impresionante. Vean, esta caminata se puede hacer con niños, con mascotas, con todo. Y hasta allá abajo van otros amigos. ¡Vamos! Esta laguna cráter tiene 2,570 metros sobre el nivel del mar y tiene un color increíble verde turquejo. Las instrucciones, a ver cómo son, Maquiel, para los chiquitines. Ah, pues, ahora cada paso firme tienen que asegurar su paso. El siguiente paso se asegura. Suave. Sí. Listo. El camino se va cerrando y se va volviendo un poquito más boscoso y llegamos a la laguna. ¡Uh! 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 ¡Es cuarentena! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Llegamos! ¡Uh! ¡Está padrísimo! ¡Uh! ¡Oh, qué es! ¡Oh, qué es! ¡Oh, qué es! Ahora sí, a disfrutar de la rica y deliciosa agua de la laguna de Atezcac. Dicen que es una de las más bonitas de las seis que hay por estos rumbos aquí en Puebla. Así que te invitamos y que vengas a disfrutar de todas estas maravillas que tenemos aquí en México. Ahora sí, regreso al estudio de PIE. ¡Ah! ¡Esponses!